de los deportes pasamos a la actualidad. Para ello nos espera Héctor Julio en la vecina isla del encanto Puerto Rico con un avance informativo. Gracias, muchas gracias y felicidades a setenta y tantas horas de el veinte veintiuno el año de la esperanza. Bueno, el modisto favorito del productor de Buena Noche, de Nelson Javier, ha fallecido a los noventa y ocho años, Pierre Cardin, una figura extraordinaria en el mundo de las modas porque pasó más allá de las propias modas y entonces entró en otros y otros productos más. Decansa en paz, Pierre Cardin. Señores, alegre los dominicanos al enterarse que el gobierno va a invertir cuarenta millones en la primera tanda de diez millones de vacunas con contra el coronavirus. Dominicanos consultados y dicen bueno, yo tengo mi viejita allí, tengo familiares que necesitan esas vacunas y el gobierno la va a proveer porque imagínese usted que se cree un mercado negro de vacunas y de hecho la Guardia Nacional en Puerto Rico está investigando la posibilidad de que alguien pudiera estar vendiendo ya las vacunas. Siempre hay un mercado para todo. En el Pedrín Zorrilla, donde se lleva a cabo la vacunación promedio de ochocientas a mil vacunas diarias durante el miércoles de esta última jornada del veinte veinte, se vacunará solamente a médicos y dentistas. Ya se ha vacunado enfermeras, asistentes, etcétera. Pero las autoridades están investigando. Esto lo maneja el ejército de los Estados Unidos y delegan en las Guardias Nacionales, en este caso la Guardia Nacional, el general Reyes, acá en Puerto Rico. Así que el que se entre en ese negocio de venta, de turnos o de la propia vacuna, podría coger cárcel. Hablando de eso, estaremos todos los periodistas que cubriremos el sábado, la toma de posición del licenciado Pierluisi. Tenemos que llevar la prueba de que nos hicimos la prueba de el COVID. Si usted no tiene prueba, usted no cubre el evento. Y es para proteger, claro, está a las autoridades y a todos los que estemos allí, a pesar de que va a haber una ceremonia sencilla y a distancia. Pero esas son las reglas. Amigas, amigos, sigue el pulseo en el Senado. Hay una medida que da dos mil dólares a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Básicamente son trescientos veintisiete millones de personas. En cambio, el presidente, o allá no existe presidente, porque en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, funciona como presidente cuando hay un tranque, el vicepresidente, en este caso, será la vicepresidenta. Existe un líder de la mayoría y Mitch McConnell se opone a los dos mil dólares, siendo del grupo de Donald Trump. Y ahí está la cosa. Podrían ir por encima de el voto de este sujeto, pero sea trancado del asunto. Los seiscientos están aprobados. Los que están tratando de conseguir que sean dos mil y seiscientos por los menores y por los suegros o los mayores de edad que vivan bajo el mismo techo. Otra noticia interesante es que el presidente Abinader viene para Puerto Rico y la gente del partido no tienen información, no nos informan si se reunirá con el liderato. Obviamente lo hará, pero quizá es para mantener esto un poco retringido, porque aquí no se ha nombrado a ningún miembro del consulado. Se dice que hay cinco próximos, dice, cónsules y todos, al igual que el cónsul, vienen desde la república. Pero siempre se cuecen alas. Quizás se cuela a alguien, pero no han nombrado a nadie en el consulado. Y los consulados que antes tenían veinte, dieciocho botellas y todo esto se ha restringido notablemente. Estaremos pendientes para llevarle a ustedes más detalles sobre la agenda del presidente Luis Abinader Corona en Puerto Rico. Es el primer caso donde él sale a ciento cincuenta días a esta juramentación. La que hubo antes fue allá en Bolivia y yo no creo que a pesar de que un economista se llama Luis con todo el lío de Evo Morales que el presidente iba a ir a esa juramentación. No sabemos si irá a la juramentación de Biden en los Estados Unidos o si normalmente envían al canciller a este tipo de eventos, pero quién sabe. Luis Abinader estudió en los Estados Unidos, es un economista de los mejores de la Universidad de Harvard y posiblemente tiene su contacto y hay un protocolo. Tal vez si lo invitan formalmente asista a la juramentación. No se tiene récord de cuando un presidente de República Dominicana haya acudido a la toma de posesión que es lo 20 de enero en los Estados Unidos. Le quiero dar las gracias a Infotech. Formar es progresar y a Rubén Café. A Rubén y Doña Nery que nos hacen posible, nos ayudan en el auspicio de nuestra cápsula en vivo y directo. Nuestro saludo también a Berríos y Berríos. Phillips, siempre pendiente de que las cosas ocurran y que ocurran positivamente. Muchísimas gracias. Sigamos en esta transición de manera positiva hacia el 2021, el año en que se espera que Puerto Rico salga de la quiebra y que la República Dominicana repunte nuevamente, especialmente en el turismo. Bendiciones, Héctor Julio Hernández desde San Juan, Puerto Rico.